A continuación, ¿cómo organizar mi espacio de trabajo con estudiantes y o con padres de familia? En primera medida, entramos a nuestro correo institucional en Office 365. Una vez dentro del correo, me dirijo a Teams. Y una vez en Teams, me dirijo a Equipos. Dentro de Equipos, observo el ícono de todos los equipos de los cuales hago parte. El estudiante únicamente verá un cuadro, el de su curso. El ejemplo lo haremos con el curso 301 de la profesora Magdalena. Acá ella tiene tres canales. Un canal para el profesor de informática, un canal para el profesor de artes y el canal general, que fue el elegido por ella para comunicarse con los estudiantes. Entonces, aquí en publicaciones tiene una conversación que ella ha mantenido con su curso. Y vamos a ver que aparecen archivos. En este espacio debe haber una carpeta por cada periodo. Solo se observa la de tercer periodo. Entonces, crearemos la de los otros tres periodos. Nueva carpeta para segundo periodo. Nueva carpeta para cuarto periodo. Se percibe algo de desorden, porque fíjense dónde quedó la del primer periodo, segundo periodo. Entonces, para evitar esto, cambiamos el nombre. Conviene enumerarlas. Y una vez enumeradas, la presentación se hace más amigable para todos. Entonces, ya observamos primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Entramos a primer periodo. Y dentro del primer periodo debe haber una carpeta por cada asignatura. Entonces, tenemos español. Tenemos la carpeta de... Nueva carpeta para ciencias naturales. Nueva carpeta para matemáticas. Nueva carpeta para... Nueva carpeta para... Aquí nos hace falta inglés. Y así debemos crear una carpeta por cada asignatura. Veamos cómo subir los archivos de ciencias naturales. Entonces, ingresé en la carpeta de ciencias naturales. Aquí estaba yo. Di clic sobre ciencias naturales y vemos que no hay ningún archivo. Entonces, vamos a cargarlos. Aquí en el botón Cargar, Archivos. Busco en mi archivo personal donde tengo las actividades de ciencias. Aquí están. Ciencias. Primera actividad. Esperamos unos segundos. A veces tarda un momento en cargar. Archivos. Voy a buscar la segunda actividad de ciencias. Y la tercera actividad de ciencias que está por acá. Como recomendación, que el nombre del archivo lleve, esté enumerado y lleve la fecha. Entonces, las actividades número 1 van de febrero 1 al 12. Las actividades número 2 van de febrero 22 a marzo 5. Las actividades número 3 van de marzo 15 al 26. Me devuelvo a primer periodo. Voy a la siguiente asignatura, que puede ser español. Cargar, Archivos. Busco mis actividades de español. Aquí está la de la primera quincena. Espero unos segundos a que cargue. Luego sigo con los archivos de la segunda quincena de español. Cargar, Archivos. Español. Y ya quedaron acá en este espacio todas las actividades o las guías diseñadas para el primer periodo en español. Aquí aparecen las fechas. Actividad número 1 de febrero 1 al 12. Actividad número 2 de febrero 22 a marzo 5. Actividad número 3 de marzo 15 a 26. Me devuelvo. Y hago lo mismo con cada una de las asignaturas. Aquí en esta carpeta se ve claramente que recibe varios formatos. La actividad número 1 está cargada en formato PDF. La actividad número 2 en formato Word. La actividad número 3 en formato PowerPoint. Espero que haya sido de utilidad este video. Gracias.